Miguel Ángel Ramírez se queda. Primera baja de Ecuador para eliminatorias de noviembre y el dinero que les dejó a los clasificados a octavos. Esto y mucho más en el noticiero de hoy. Empecemos. La novela terminó. Miguel Ángel Ramírez rechazó al Palmeiras y seguirá como técnico de Independiente. Su intención es seguir con los rayados, al menos hasta final del año. Ramírez ya lo había advertido. Si alguien quería llevárselo, debía conversar primero con los directivos negreazules. Al parecer, la charla con los brasileños no fue del todo productiva, porque desde ese país afirman que el estratega seguirá en el banquillo rayado. Robert Burbano fue relegado a la reserva de Melec por su indirecta. Publicó en Instagram una imagen en la que hacía referencia al manejo que deben tener los entrenadores al frente de un equipo. Ese posteo ocasionó que el jugador fuera relegado a las prácticas con el equipo de reservas. Él publicó. Los entrenadores podemos cometer dos pecados. Hacer caminar a jugadores que vuelan o pretender que vuelan los que solo pueden caminar. Fue la cita textual de Marcelo Bielsa, que Burbano publicó en sus historias de Instagram. Y que posteriormente borró. Pero Ismael Rescalvo no le gustó esto y ordenó que el atacante dejara la práctica del primer equipo. Bueno, ayer fue un buen día para los que clasificaron a octavos. A más de los 3 millones que ya recibieron por participar en la fase de grupos, también accederán a un premio de 1.050.000 por los partidos de ida y vuelta en los octavos de final. Cristian Novoa se lesionó y estará entre 6 y 8 semanas fuera de las canchas. Un desgarro posterior en la pierna derecha les hará alzar Novoa. Así se perderá al menos 6 encuentros del Sochi y los cotejos de la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas al mundial. Ahora hablemos de la selección porque el partido entre Ecuador y Colombia se jugaría con público en el Rodrigo Paz. Esto solo se daría con el 15% del aforo total del estadio. Sin embargo, se precisó que todo está aprobado en el país. El proyecto piloto será con Ecuador vs Colombia y que se dará dependiendo lo que apruebe FIFA y Comebol para hacer esto. Esto todavía está en una posibilidad. La federación inició el proceso de bloqueo de jugadores para la selección a partir del 22 de octubre. El bloqueo sirve para reservar a los deportistas que militan en los diferentes clubes, de manera que estén disponibles para las selecciones. La FIFA permite que sean 50 los futbolistas a los que las federaciones pueden nominar. Nos vamos a noticias internacionales leyendo los titulares. Mesut Ozil acusa al Arsenal de desleal. Cristiano Ronaldo con nuevo look entrena pensando en el Barça. Shakhtar da la sorpresa y vence de visita al Real Madrid en la Champions. El Bayern Munich aplastó 4-0 al Atlético de Madrid. Esto ha sido todo en cuanto a las noticias. Si te ha gustado no te olvides de compartir, suscribirte y darle a me gusta. También seguirme en todas mis redes sociales. Yo me despido, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Ladies and gentlemen, visit spann tennis con el Rajja bacterial. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!